Dejaré de danzar, cuando deje de caminar. Dejaré de cantar, cuando ya no pueda ni hablar. Así es, para Dios, a mi Cristo Jesús, y a la Virgen venerada. Así es, para Dios, a mi Cristo Jesús, y a la Virgen venerada. Nunca me olvidaré, de los que hoy descansan en paz. Porque de ellos vendré, un ejemplo a continuar, de alabar a mi Dios. Darle gracias por ser danzante de tradición. ¡A la Virgen venerada! Por siempre, mi Cristo Jesús. Con un gran jefe, heredero, capitán general de aquel señor que fue Manuel Pineda. Un jefe que ha caminado altos, bajillo, ha trascendido la frontera, que ha dejado muchos granitos de arena para lo que es la danza. Así que me gustaría que me acompañaran a platicar con él. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes, compa. Platíqueme, ¿quién es el famoso Negro Pineda? Bueno, a lo mejor lo famoso está por también en parte lo que se grabó con mi hermano Fernando Flores Moncada, el príncipe azteca. Pero también por mi padre, la evolución que hizo en X tiempo, en el cuarenta y tantos, para la mayoría de grupos bailaban de nagüilla. Y él junto con la actividad reina, el otro jefe también muy importante, que también fue de los primeros, Gabriel Osorio, empezaron a sacar la indumentaria azteca, que hasta nuestros tiempos nos ponemos. Entonces, de ahí, de acuerdo al historial de mi padre y estas personas que acabo de mencionar, que los conocí desde muy chiquillo, pues yo creo en parte la fama, como dices ahorita, ha sido por ellos también, porque soy un danzante tradicional, aunque un poco me he metido a lo cultural también. Que, bueno, el jefe nace en cuna de oro, de danza, pero las virtudes vienen con él. Me gustaría, compadre, que nos compartiera, que nos platicara cómo surge el don, porque es un don de poder hacer alabanzas, de poder su sentir plasmarlo en él. Pues yo creo que más que nada es por el camino que tuve al grabar con mi hermano, como le dije antes, el principio azteca. Él, mi hermano Miguel Ángel y un servidor, somos hijos adoptivos del señor general Manuel Pineda, en paz descanse. Entonces, pues de ahí, pues al un poquito o algo se me tenía que pegar de todo lo que ha escrito y ha cantado mi hermano Fernando, que en paz descanse. Entonces, pues de esto que te voy a decir, tendrá unos veintitantos años que empecé yo a escribir y a cantar. Y de lo cual, pues yo le agradezco a la gente que les guste lo que yo he escrito, lo que yo he cantado, porque no me quiero parecer a mi hermano ni a otros grandes jefes o compadritos que hacen sus cantos, que salen de ellos y son muy buenos, todo respetable. Mientras, algo que le escribas a Dios para cantarlo es algo que sientes, es algo que tú quieres que tus hijos, tu familia, las siguientes generaciones lo capten y lo hagan para los hijos demás que están por llegar. Y que de hecho, bueno, ahorita, afortunadamente, muchos podemos darnos a bien hacer arreglos para hacer cantos, porque agarramos la base de otro y le encima vamos a... Pero usted, jefe, que ya tiene su propio estilo, ¿cómo fue que surge? Y allá, usted ya lo escuchamos y ya sabemos quién es. Pues como te dije en un principio, yo creo que un poco se me pegó de mi hermano y pues he tratado de que sea un poquito diferente, pero ha pegado a lo que tenemos como tradicional de nuestras alabanzas, que incluso, como sabemos, los libros que hay escritos de alabanzas, no hay autor de muchos, de muchos cantos de estos no hay autor. De ahí tomamos, yo creo que de ahí también se tomó de los que escriben y cantan, a Dios, a la Virgen, en este caso a la Virgen de Zapopan, entonces es lo que vamos haciendo los que escribimos y cantamos. Entonces, pues es, ¿cómo te diré? Lo dije cuando apenas íbamos a empezar también, que todos tenemos derecho a expresar, a decir lo que sentimos, y más si es para Dios y para la Virgen. Que yo creo que Dios a cada uno de nosotros manda una cualidad, pero usted viene con muchas cualidades, porque también les comparto a los compadres, a las comadres que nos lleguen a ver, el jefe también ha hecho danzas, que eso es más difícil todavía, porque ya dijimos que en las alabanzas podemos usar bases, pero y en la danza. Yo creo que también es parte de, porque las evoluciones que ha habido de las primeras danzas, vamos a ponerle el caso de los chichimecas, de la cual son los concheros, era muy asentadito, muy rítmico, redoblado, dobles de pies, lo que se usó mucho en Querétaro, Guanajuato, en México, aquí en Guadalajara. Yo llegué a ver todavía esas danzas muy, este, de los primeros danzantes concheros que hubo en Querétaro y Guanajuato. Entonces de ahí también, pues la evolución que yo hice, y que mi padre lo hizo desde un principio cuando se fue a Europa, es un tipo más prehispánico, cultural. Entonces de ahí, pues viene, yo siempre lo he dicho, fíjate que tuve una reunión con 14, 15 maestros de los 32 estados que tenemos, y me hicieron preguntas como las que tú me estás haciendo. Cuando la evolución de algo, ya sea canto, danza, o lo que tú estás expresando desde un principio, es buena, en el caso de los instrumentos, de todo, adelante es bienvenida. Pero hay algunas cosas, en el caso de lo, no quiero ofender, pero en el caso del tambor, del huehuet, ahora muchos grupos usan de metal y todo eso, y sabemos que no es lo original. Hay gente que trabaja, y trabaja muy bien, apegado a los códices para usar de madera, pero estamos en un tiempo que si no hacemos ruido, no estamos contentos. Pero bueno, son cosas de cada quien. Y alguien me preguntó, ¿hay que componer eso? Uno de los maestros, maestra, no me acuerdo. Entonces, usted como jefe, se tendrá que componer esto. Digo, bueno, quiero decirles algo, a lo mejor en broma, yo no puedo componer mi propio grupo, menos voy a componer los demás grupos. La indumentaria, la evolución que ha pasado en la indumentaria, yo recuerdo, en la mujer, o incluso en el hombre también, desde un principio de, no nada más en el DF, en Querétaro, Guanajuato, se usaba muy ancho lo que es la mascla, el taparrabo, grande, yo llegué a ver ese vestuario, y ahora ya es muy cortito. Y lo otro, que también es muy importante, es que en la mujer ya todo está descubierto. Bueno, cada quien, ¿no? Pero lo importante también, creo yo, a mi parecer muy personal, es tener el respeto. Respeto por lo que nos estamos poniendo, y que esté sacado dentro de las grecas, que alguien, puede haber alguien que pregunte, oye, ¿qué quiere decir esta serpiente? Ah, no, pues Quetzalcóatl es parte de la sabiduría, también de los mexicas, que esto, que lo... Bueno, ahí hay una contestación, pero hay gente que nomás, esta grequita está bonita, y no se puede saber si es de otro país, nomás porque se ve bonita. Entonces, creo que yo... Es importante que sepas lo que estás dibujando, lo que estás haciendo, y también la cosa de los tambores. Ya esto de, como te repito, en los instrumentos ha habido las evoluciones. Bueno, ¿qué se puede hacer? No más que con el respeto, como tú lo dijiste en un principio, a nuestras imágenes. Jefe, me gustaría que nos platicara cómo está usted el día de hoy. ¿Quién es el día de hoy? ¿Quién es el qué? ¿Quién es el día de hoy? ¿Cómo está usted? Físicamente y creo que mentalmente me siento bien, gracias a Dios. No, 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 este, debo, a pesar de mi edad, pues tú mismo lo viste, ustedes lo vieron, este, aunque sea a mi manera, pero, este, pues hay, creo que no al 100 como hace, X, 20, 30, 40 años, pero, este, todavía ahí seguimos. Y mientras tú lo hagas con el corazón, con la mente enfocada a nuestro Creador, a la Virgen, a los santos que cada jefe de grupo tiene, todo sale, estamos bien, gracias. Quiero, hice esta pregunta para compartirlas con ellos, porque yo creo que usted es el claro ejemplo de la juventud eterna. Creo que la chispa que usted nos transmite donde quiera que lo encontramos, no nada más ayer, no nada más antier, siempre. Gracias. Y no nada más porque lo diga yo, sino porque la gente que está alrededor, cuando lo ve llegar, ese es eterna juventud, ese es incansable. Por eso le preguntaba cómo está el día de hoy, porque, pues usted ha recorrido años a su maleta, autobuses, carreteras, frío, lluvias, lo que todo un danzante. Sí. Ajá, entonces por eso era mi pregunta. Pero, platícanos y compártanos la danza, en lo que es la danza. Sí. ¿Cómo la siente el día de hoy? A pesar de esta pandemia que tenemos, fíjate, yo creo que todos y cada uno de los seres humanos tenemos un destino. desafortunadamente está pasando esto en todo nuestro mundo y nos está afectando a mucha gente. No se diga en este caso como nosotros, como danzantes tradicionales. pero aún así tratamos los que creemos que esa enfermedad existe, tratamos de cuidarnos, tratamos de independientemente que tú sabes que en muchas personas hasta han llegado a decir que esto es parte de los mismos gobiernos de todo el mundo que lo están metiendo para X cosa. Entonces, pues bueno, cada quien tiene su forma de pensar y es respetable. Pero, pues yo en lo personal te digo, yo también, es muy importante en todo tener la oración. Si tú oras y si lo oras de todo corazón y todo eso, Dios te va a escuchar y todo va a salir bien. Yo tengo una, a lo mejor mala o buena filosofía. A pesar de mi corto estudio que tuve yo como en la escuela, con mi sexto año y con trabajos, Dios ha sido muy, 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 yo siento que me ama más de lo que merezco porque los lugares que yo he conocido, la gente que me ha apreciado sinceramente y que me ha, en el caso de lo que tú estás diciendo, que este, pues yo me siento, oh Diosito, cómo no voy a creer que existes si estás reflejado en mi persona, en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, que tú eres mi creador y que tú me ayudas y estás conmigo para hacer todo esto que estamos haciendo, tanto como te lo acabo de repetir, en cantos, en danzas, en vestuario, en todo. En lo cultural, fíjate que también me he metido un poquito porque en los 500 años que acaban de pasar, yo di mi opinión muy personal. A algunos no les gustó y siempre va a haber alguien que esté en contra de tuya, aunque tengas la razón, siempre va a haber alguien en contra tuya. Pero bueno, es parte de la vida misma. Este, me gustaría preguntarle con, es una pregunta que le quiero hacer, ahora sí que porque me toca con usted, pero, ¿cómo ve en la danza actual el lugar que le están dando a la gente mayor? Hay capitanes, hay herederos, hay generales que por la edad, usted lo dice, el cuerpo pasa la factura, empiezan a mermar ciertas cosas y a veces ya no es de que uno no se quiera poner adelante, sino que ya uno prefiere la tranquilidad. Bueno, eso es una cosa, pero la danza, ¿usted cómo ve que lo está tratando? ¿Hay buena relación? ¿Hay mala relación? No, no, yo en lo personal está buena, pero yo desde antes, cuando, tú lo viste ayer, estoy en un lugar, estoy en medio, pero el sol está muy fuerte, discúlpeme muchachos, pero yo no puedo estar mucho tiempo, hace años el sol calentaba, ahora ya no quema, entonces, si a ustedes como jóvenes les hace daño, principalmente a una persona como yo que tenemos nuestra edad, y hay que cuidarnos, también por eso le avisé a las que llevaban la palabra, mira, discúlpeme, no puedo estar más en el sol, voy a buscar una sombrita, mis rodillas ya no me responden bien, cuando yo tengo esa energía, doy lo que tengo hasta donde puedo, pero cuando no, para qué, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere corazones. Qué bonitas palabras. Gracias. Y para terminar este video corto, me gustaría que usted nos dejara un mensaje a todos aquellos que venimos siguiéndole los pasos, a los niños que más adelante igual van a crecer, y les tocará estar en su lugar, ¿qué consejos les daría? Lo positivo, lo dije en un canto, no sé si lo escucharon ustedes, muchachos, este, lo que le dejamos a nuestros hijos, que sea lo bueno, que sea lo más bueno que se pueda, para que nuestros hijos se lo dejen a sus hijos, se lo transmitan a sus hijos, en tradición, en cultura, en todo lo que tenemos, de la cual nos sentimos orgullosos, de que no le envidiamos nada a ningún país, para esto tan grande que tenemos. Entonces, cuidar esas tradiciones, cuidar esa cultura, cuidarnos, como cuidamos a nuestra familia, cuidar eso que tenemos tan grande, que son nuestras raíces mexicanas. Y bueno, ese sería mi consejo, para los que somos padres, los que somos abuelos, este, transmitirles bien a nuestros hijos, y enseñarles lo poquito que tenemos, en la vida, como danzantes tradicionales, y de cultura también, dáselos a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan, a sus hijos les transmitan, lo que sus abuelos les dejó. Ese sería mi consejo, y pues, la hermandad de las danzas, como lo dije en un canto, en la peregrinación, que está por llegar, el segundo domingo de noviembre, pues que no sea nada más una palabra, o por alguien que escribió, que es el negro Pineda, que hermandad de las danzas, que se vea bien, que se olvide uno un poquito, sobre todo la juventud también, de la evolución de los brincos, y los cestos, que hace muchos años no había, había, pero con más tranquilidad, bueno, están dando lo que tienen, en su físico, y en su corazón, pero, que no llegue al ego, que no llegue a la vanidad, que no llegue a sentirse más, de los que están en la orillita, que pues no pueden bailar tan fuerte, porque todos, lo hagan a su forma, a lo que pueden expresar, pero que sea para Dios, y para la Virgen, y para nuestra cultura, que tanto amamos, gracias muchachos, pues, es un gusto, estar con un personaje, de este tamaño, cantautor, crea danzas, también, se me pasó decirlo, artesano, porque también crea, trajes y todo, y pues, jefe, gracias, nuestra Virgen de Zapopan, que tenemos aquí, como te siga, que le dé mucha vida, mucha calidad de vida, muchas gracias, que le abra todos sus caminos, para donde quiera, que lo encontremos, y ojalá, esa sonrisa, esa chispa, esa juventud, que nos transmite, sean, durante muchos años más, igualmente, para todos ustedes muchachos, y que lleguen bien, a sus hogares, en este, que acaba de terminar, la festividad, de la Virgen de Zapopan, que se juntan, que se junta, con lo cultural, que es el 12 de octubre, el día de la raza, pues, él es Dios, para la raza, en la conquista, él es Dios, obvio, que ese año, dos mil veinte, quedará, en nuestra memoria, porque murió, mucha gente, y el mundo, cambió, su historia, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo,